¿Te está hablando un diputado que votó por tema? Alinco, 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 Alinco. Respóndelo. Alinco no sé. ¿Pero cómo? ¿Qué autoridad tiene? Espero que tengas pantalones para renunciar por el daño que le has causado hoy día a la Cámara de Diputados. No, no estoy... ¿Cómo que no hagáis un punto? ¿Cómo que no hagáis un punto? Usted, no, no, no es mi... Estoy más que libre. Yo no estoy disponible. Mentira. Acabo de hablar con la vicepresidenta. Usted, usted, usted tiene que renunciar. Porque no me representa a mí ni va a representar a la mayoría de los diputados de la sala. Porque el daño que le está causando cerrando el Congreso en plena crisis es irreparable. Y ese daño lo ha causado usted. Muy bien.